ok chicos aquí estamos otras partidas privadas, somos 8 personitas vale a ver qué tal que tal nos sale ahora caemos en cualquier sitio vale donde pueda caer yo chicos, a ver, arenita no voy a caer campo, es que la gente cae en sitios super extraños toda resala no va a ir nadie, albercas yo voy a caer en campo, vale chicos, campo ok caemos en campo, no cae nadie, la gente donde cae la gente donde cae nunca caigo, o sea, seguro que están cayendo en ciudades super pequeñas o sea, en ciudades no, en casitas y eso porque nunca caigo con nadie tío no, no, no se puede caer en training ¡Gracias! 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 ¡Si Dios, me sale nada! ¡Joder! Vale, una esta, vale Esta me la llevo Ha muerto alguien, ¿no? Si, ha muerto alguien pero no sale nada o no me he enterado no sé quién ha muerto no sé quién se ha ido intento fijarme que se muere y tal pero no me he enterado lo mejor tengo tres cubos y super bien lo de oro es casi imposible casi imposible todo bueno ¡Aran! Ese es de ahí, Sawyer. Imposible de matar a Taki, ¿no? Poco lejos, ¿no, brothers? No, no, no. Si, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Por aquí, ¿eh? ¿Ese era...? ¿Quién era ese? No, pero tío. No, 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 no. ¡Suscríbete! Estad, ¿qué hace tío? No puedo ir quién es este tío. ¡Apá, de vuelta! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Otra vez, tío, no, por favor Tiene que ir a por él porque la ha disparado Tiene que ir a por él, tiene que ir a por él porque le disparó Quedan cuatro ya, o sea, quedan tres Oh my god, te quiero Te quiero videojuego Tiene que ir a por mí, hace como rata Yo me salgo de aquí, tío, porque Están los bots de mierda Están campeando pero no veas Están disparando por ahí Tiene que ir a por él Tiene que ir a por él Están gente campeando Como nunca, eh Jajaja, que cabrón Tengo más, quedan dos y están rapeando, eh Me cojo la escopeta por si sea caso Hombre, cojo típico No puede ser No puede ser, no puede ser cierto No puede ser cierto Me mata el bot Me mata el bot Tío, esos bots Vete a tomar por saco, tío Malditos bots asquerosos No puede ser Qué asco de bots, eh Te lo juro Había gente que no sé dónde estaban, tío Había dos personas, creo, que no sabía dónde estaban Tío, qué asco de bots Hay otro detrás Ah no, quedaba este Julen Pues otra victoria más Para Alan Digi Vale chicos Tercera partida privada Caemos todos en acantilagos Vale, antes vamos que yo en campo Ahora en acantilagos Acantilagos arenosos Uno de mis sitios favoritos Aquí sí voy a caer en el sitio de siempre Vale, porque es el mejor Vale, me he tirado bastante bien A ver A ver que me intenta quitar el sitio Marcos territorio, marcos territorio, marcos territorio No, no se atreve No, no se atreve No, no se atreve Vale, estoy a full de escudo 100% Vale, nada por aquí Vale, antes de nada Como no hay nadie Voy a ir a porrar más Vale, porque no quiero que me rushe a alguien Y aquí tengo una escopeta y yo no Vale, esto, escopeta Como sé que no me va a venir nadie Porque están cagados En los pantalones Esto para mí Vale, esto para mí Esto para mí Y esto para mí Vale Hay algo ahí arriba Bueno, vamos a full Y vamos a por ellos Ha muerto alguien Sí, creo que ha muerto alguien Lo pondré por ahí Arriba suro a velar Mira, ves Sua ver cosas que nunca miro Siempre se me olvida Hacemos la de siempre Ya lo sabemos Pues el arme está apuntando Puede ser Saben perfectamente que estoy por aquí Hay que tener cuidado Vale, nos cubramos un poco Y vamos a por ellos O sea, nos ponemos a al full Como siempre hacemos Seguimos en mis vídeos Ya sabéis que siempre tengo aquí En un sitio Gente, hay alguien aquí Me quiere matar Me está retando Gracias, Julen Sin por fiem Alguien ha pasado por aquí Sí Sí No No No, me mata otra vez Alan Qué pesado No puedo Me ha matado tres veces Qué pesado, loco No puedo Era este Era este El que estaba Por aquí ¿Sabéis? Que no ha ganado Julen El que estaba en el otro lado No puede ser Madre mía El que estaba Hay otro detrás Ah no Que daba este Julen Pues otra victoria más Para Alan Digi Siguiente partida privada chicos Caemos todos en acumulaciones Última partida De las privadas De hoy Lo mejor es mirar hacia el agüita Caemos en nuestro sitio Obviamente ¿No? ¿O qué? Si queremos ganar la partida Hay que caer en nuestro sitio Chicos Porque si caemos ahí Va a ser un infierno Caer en nuestro sitio De siempre Se van a colocar arriba del todo Ya veréis Los ratatouillis Alan ha matado Julen Minis No Hay una que mejor ahí A ver si la puedo agarrar Vale Lo mola aquí Que para conseguir material Ojito Gente Este es el gran problema Para conseguir material aquí Creo que hay alguien Tengo la intuición que hay alguien Espero que no se vayan ¿No? De la zona Vamos a por ellos Va Hay alguien ahí No Tío Ah Entre dos What Justamente entre dos No puede Para uno que quiero rusear Y salen de la cueva What Cuánta gente Yo creo que me ha matado Entre tres O así ¿Sabes? Porque me han deleteado Muy rápido Se me pasa Voy a rusear Lo que hay Lo que hay Brothers O Tien 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 ¡Suscríbete! Tío, se van a poner ahí arriba, quien es la rata que se pone ahí arriba? Esa es muy de rata Julem, no sé Julem Madre mía, tienes de rata Es ponerse ahí arriba Y gana otra vez Julem Ah no, no es Julem Puedo ganar otra vez Madre mía, chaval Está on fire En creación se comen los mocos Por aquí la gana toda Gigi tío, Alan